Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Una buena semana. Primero aprovechamos la del parón de la Copa para que algunos jugadores que tenían algún que otro problema físico o mucha carga de minutos se recuperasen. Para hacer un trabajo con András Cava para que estuviese a mejor nivel físico. Y luego la semana propia de competición lo hemos hecho a buen nivel. Creo que hemos trabajado bien. No hemos tenido ningún problema importante físico. Los lógicos que tienen jugadores a esta altura de temporada. y vamos a Prat, un equipo que está en la clasificación como nosotros. Un equipo que es una mezcla del talento joven y de la experiencia y el talento de la gente veterana con dos jugadores como como Xavi Forcada y Tipe Fortera que posiblemente sean los mejores jugadores en sus puestos. Y un equipo que te hace trabajar mucho físicamente porque te presionan toda la cancha. Te hace que tengas que hacer un esfuerzo físico siempre grande y a la vez de mucha concentración. Porque ellos aprovechan esa intensidad defensiva, ese tipo de situaciones de riesgo defensivo para poder anotar. Y es lo que hemos estado trabajando durante la semana. Espero que todo salga bien. ¿Preguntas? Sí. Cuando viene la lesión sobre todo de Marcos, ¿cómo la afrontáis? Porque en principio era un tema muy delicado. Podría ser un poco preocupante. Sí. Bueno, primero con la preocupación personal de cómo se encontraba José. Y todo parece que ha ido bastante bien. Era lo que personalmente a mí me tenía inquieto en el sentido de que una lesión que no suele aparecer y el perderse una temporada y el tener la incertidumbre de cuándo va a volver a estar. Bueno, a mí eso me preocupaba. Parece que todo ha ido bien, que José se está recuperando. Va a ser un proceso largo. Evidentemente lo perdemos para toda la temporada. Pero lo que queremos es que se recupere y que tome las decisiones que tenga que tomar ahora a nivel médico y deportivo, las correctas, y que todo salga. Siga saliendo bien. Pero luego eso repercute a la hora de entrenar. Porque solo tener un pase te hace cambiar muchas cosas. Pero estamos intentando trampear este tipo de situaciones ahora. ¿Y la lesión no implica fichar? Bueno, pues ya el club tendrá que tomar una decisión porque es algo ya económico, lo cual no quiero ni puedo meterme. Pero ¿no sería un mal mensaje no fichar a nadie cuando tampoco se contiga un tema económico? Bueno, ese tipo de decisiones que confirme tan intrínsecamente al club son los que tienen que manifestar. Yo ahora a nivel deportivo pues intento que Jaycee, entre Jaycee y Luis, trampear este tipo de situación. Incluso por la ayuda de algún jugador junior como Edu para estar entrenando a un buen nivel. Jaycee es obligación. Porque no te ha gustado mucho que prepara esa posición de uno. Bueno, él tiene dificultades a la hora de dirigir. Por eso siempre intentaré que coincida con Luis y que entre los dos puedan tener más clarividencia a la hora de jugar de base, que es un puesto complicado siempre. O sea, yo siempre digo que los bases no se hacen. Nace base y se acabó. Y los intentos de jugadores en algunos momentos se pueden utilizar, ¿no? Pero es algo que se lleva muy desde pequeño, ¿no? El hecho de entender el juego, de saber lo que quiere tu entrenador, de saber el ritmo, el movimiento que tienes que utilizar, por lo que tienes que empezarlo. Todo es demasiado complejo para la gente que no está acostumbrada a ello. La decisión no tiene la dirección, pero el jugador tiene lo que necesita, ¿no? Yo creo que lo normal es tener otro jugador. Pero también está claro que sí, que hay veces que hay, pues motivos que superan estrictamente los deportivos, ¿no? Entonces, si económicamente no se puede, pues es algo que asumo y sin mayor problema. ¿Y cambiando con la perspectiva de lo que quiera de temporada? ¿Dónde firmar con este y que no venga nadie? Hombre, era nuestro jugador, nuestro jugador de franquicia, y el que se suponía un jugador que tiene que llevar el peso del equipo, pues vamos a resentirlo en nuestra forma de jugar. Tendremos que reinventarnos cuando no esté él, pues tendremos que jugar de otra forma. Y cuando, sobre todo cuando no esté Guille, que es lo que me preocupa, porque Guille está jugando un nivel excelente, pero el jugador no puede estar jugando todos los partidos, 38 o 39 minutos, no tiene que tener descansos porque corremos el riesgo de perderlo también a él. Entonces, vamos a intentar que, como he dicho, que otros jugadores asuman esa responsabilidad. Sobre todo por las formas de jugar de Guille, ¿no? Que se lo hacía la decisión de Guille. Sí, por su forma de entender el juego son... Él ha aprendido a estar en cancha periodos más largos de tiempo. Si os recordáis la primera temporada, aguantaba físicamente 3-4 minutos, tenía que volver ahora al banquillo, ahora está aguantando bastante más. Pero su forma de entender el juego es desde la agresividad, desde el trabajo físico. Entonces, sufre un desgaste importante, ¿no? ¿En algún momento de intentar hablar realmente no hay nada más para el año bien? Yo creo que ahora él lo tiene muy claro. Él quiere recuperarse y esa es su prioridad. Y luego ya, pues, una vez que se decida por qué proceso sigue, es algo más a largo plazo. Ahora, una vez que más o menos se tenga claro por qué ha sido, se tiene que poner remedio. Y, entonces, posiblemente no sea de un mes para otro, o de dos meses o tres meses o cuatro meses, sea de más. Es algo muy personal que tiene que estudiar él. ¿Y el tipo del equipo cambia mínimamente? ¿La exigencia del equipo cambia después de esto? Bueno, ahora estamos en una posición más o menos cómoda. Vamos a intentar llegar a las cifras de permanencia lo antes posible. Y luego veremos. A ver, yo no quiero poner un tope por abajo porque corro el riesgo de convertir en una temporada que más o menos va bien en algo mediocre. Y yo creo que mi trabajo como entrenador es intentar la máxima exigencia para llegar a lo máximo posible. Sí es cierto que hay un salto importante entre la gente que está metida en los nueve puestos de playoff y el resto. Pero bueno, todavía quedan muchos partidos. Y sigo mirando la cifra esa que me dé tranquilidad y jugar bien. Es mi prioridad. ¿Tienes partidos de hoy en Colombia? Pues va a viajar Edu Chacón y el resto de los diez jugadores profesionales de la plantilla. ¿Quieres una cosita más? Bueno, que sí, que me quedan ahora mismo posiblemente doce o trece horas de viaje en autobús. Y que si los extremeños tuvieran un tren decente, pues sería más corto. Y no tendríamos que darnos esta paliza que siempre es un handicap, más que tenemos que ayudar en la mochila. ¿Podría pasar factura a esto? Sí, siempre. Quiero un tren decente para mi tierra. La poli. Voy a ver el stream. ¿Vale BP? Lights.